Para el video hoy voy a estar comprando una comida típica de Colombia, más específicamente de la región antioqueña, va a ser la bandeja paisa, así que vamos para allá. Me encuentro con el gordito. ¿Cómo están? Con Cristian. ¿Cómo vamos? Y con Johan. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ya nos llegó la bandeja y mire, tres pisitos. Chicharrón, fríjoles, viene con arrocito, carne molida, huevo, plátano, arepa, esto se supone que es chorizo, pero se ve como si fuera salchicha y aguacate. Es que por eso es que el pandita yo no quiero tanto. Miren esas bebidas, o sea, bien, bien. Voy a empezar a probarlo y obviamente desde el primer piso. Todo lleva a su orden, ¿no? Sí, claro. Digamos que acá está en modo jerárquico. Arriba está como lo mejor, acá los frijolitos y abajo, pues, en plazo atareado. Vamos a ver qué tal, solo que no sé qué probar primero. Yo creo que me voy a meter una cucharada grande y voy a tratar de meter todo. Primero comprobé si eso es salchicha sí o no, porque si es salchicha, eso es un punto bajo. No, ya empezamos mal. Si eso es salchicha, chichis. Pero ranchero de manguera, ¿por qué eso también? O rica. Sí, rica. Es rica, ¿no? Es rica. Tenía pinta. Sí, ranchera no se veía. Yo he más que lo que sabe hacer. Es salchichón. Es salchichón. Es salchichón, no lo manejo tanto. El aguacate me gusta más cuando, pues, es una crítica, ¿no? Cuando vienen con cascarita, ¿sí? No, el me gusta, me vas en la cascada. ¿Te gusta picadito? Claro, meta la arepita Tiene que meter la arepada así, mire No, y la hojita Uy, ese vasca Estuvo bueno La aspiradora El frijol, el frijol Este es el segundo piso Está bueno No, no mucho Está muy normalito ¿Qué sientes que le falta para que sea? Mejor Es que no es chorizo Ah, pero digamos la carnecita molida es parte importante ¿Qué tal está? Está rica, tiene buen sabor El arrocito pues, el arroz está simplecito Pero rico El plátano está bien madurito Sí, pues es que ya lo otro es solo fritar Ahorita le metemos al segundo piso O sea, no puedo usar arroz con frijol No, primero vamos a probar esto ¿Esa combinación es prohibida? No, primero pruebe esta combinación Porque es que el frijol le va a dar el toque Yo casi porque quema Si es salchicha Si es salchicha rica Pues no, el resto está bien O sea, la carnecita molida está bien No está salada No está, está bien Está bien Pero sí que sea salchicha Si no Nada como que sea choricito Así sea de cóctel Pero que sea chorizo ¿Qué tal es la pruebita? ¿Cuál está de hacerle pan? ¿Un poquito de todo? No, yo no puedo hacerle un poquito de pan jamás ¿No se compare? ¿Cómo va? ¿Cómo va a llorarlo con el pan? Bien ¿Es esta buena? Me gusta, me gusta No, pero se motivó Se motivó Sí, ese milagro ¿De eso se trata? Es que es mi canal Uff El plátano está aquí Ese barro está madurito rico No La salchicha es un punto bajo No La salchicha tiene un sabor muy particular Y siento que tapa el sabor de todas las otras cosas Que sea salchicha la embarraron Uy, pero Gordo está peleando con el huevo Pero el Gordo sí llegó toda la yema Dejo solo clara Y ya Ya le alcanzó Ya que Lo que dice Cristian es verdad El plátano está muy rico O sea, el plátano es lo mejor de la bandeja Para mí Sí Está muy rico Y el resto de los sobres Nifu ni fa No quita nifu ni Ahora sí vamos con el segundo piso Que es Solo Solo son los frijoles Punto importantísimo de la bandeja Para Isaac Tienen que ser bolas O sea, para muchas personas Podría ser lo más importante Es que es lo más importante Es lo más importante No Pues depende No, es que si no tiene frijoles No, baila Y si saben feo La carne ¿Cómo van a ser una bandeja Paisa sin frijoles? Por eso Por eso el toque Sí Pero eso tendrá marranito No creo ¿Es cárbele? ¿Con los dedos? No Y no es bolas rojas Ah, pero trae platanito, ¿no? No No, solo frijoles No Voy a probarlo con el arroz Porque está muy ¿No? ¿Están suaves? Están suaves, sí La verdad Como que venía con unas expectativas altas Entonces usted se atrevería a decir que de pronto los ingredientes que usan es de baja calidad Bueno, primero los frijolitos solitos Definitivamente no son bola roja Digamos es como el, no sé, frijoles se marca como marca de hacendado Digamos si usted compra unos frijoles en el listo, son marca de color, son de estos frijoles Yo creo que son los que vienen en la cajita de vidrio Que usted los escoge de las libras A granel, a granel Sí, no, no está tan bueno Así que no, no, no están ricos Sí diría que son baráticos O sea, están buenos, pero sí es frijol barato Es frijol barato No le da tan buen toque O sea, este frijol va al pelo con la salchicha Mire, va Cristian Que él es un exigente del grano Sí Catador de granos Mmm No está tan malo No es el mejor frijol del mundo Pero tampoco está feo Sí, o sea, el sabor no está tan mal Pero con el arroz, echele arrocito Echele arepa, con la arepa Me gusta la, me gusta Me gusta la actitud Pero no lejo arepa gordito Ah, no, si ahí le dejo No, ja Para mí está bueno Oye, parece que están bien ricos Pues sí O sea, los de mi casa son más ricos Pero Pero porque son los de su mamá Sí, pero están ricos Pero los de su casa tampoco O sea, no están duros Oh, oh, oh Estas son estas chimbas Cristian, ya se acabó de poner el arroz Y eso que le gusta es el tercer piso No sé por qué se comió el primero A ustedes no les gustó nada Yo sigo ahí siguiendo La estructura ¿Qué tal la estructura? No, la estructura está bonita Está innovadora Digamos que esta yo no la había visto Ahí se le da Desde que lo pruebe si esta es poquito Es muy poquito Y no es tan carnudo Póralo 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 Yo no voy a echar limón Del de la limona Ay, papá Pues no voy a cambiar en nada ¿Como si no es el chicharrón? Uy, ese es bueno Está rico pero no es el mejor que yo he probado No, pues quizás Pensé que iba a tener menos carne Se podría decir que está un poquito carne O sea, para las dimensiones Que son como el dedo de panda ¿Desde el codo? Para mí Se podría decir que es lo mejor Ha sido el chicharrón De toda la bandeja paisa ¿Es el respectivo baño? Sí Está bueno Para mí está bueno De verdad pensé que tenía menos carne Pero sí está rico Esto es un restaurante de día ¿Y de noche qué es? Un chongo Tiene puro color Sí, puro color, puro ambiente No sé, de todo ¿De todo un poquito? De todo un poquito Bueno, ya pagué Y la bandeja paisa Costó 35 mil Y las bebidas 8 mil cada una 32 las cuatro ¿Cuánto califica La bandeja paisa? Del 1 al 10 Un 7 ¿Por qué? Porque pues digamos Que para el precio Se me hace que es poquito Y el sabor no estaba Nada sorprendente Es muy normal Entonces no Yo creo que esa nota Le quedaría bien Vuelvo y destaco El chicharrón era lo mejor De resto no me gustó tanto Y siento que pues El precio está elevado Para lo que nos dan Es mi humilde opinión Del 1 al 10 Yo le doy un 6.5 ¿Por qué? Pues estaba bien Pero nada sorprendente Y 6.5 no es tan malo O sea Es que nada es un 10 Entonces Espera Un 6.5 está bien Sí La bandeja Yo le doy un 7 O sea Lo que dice Johan Es verdad No estaba Nada fuera de lo común Para mí lo más rico Fueron los frijoles Después va El plátano Y el chorizo ¿Cuál chorizo? Es que no había Así que no Yo le doy un 7 La verdad Estaba muy normal Y el precio también Bastante elevado No tanto como el de las limonadas Yo le voy a dar un 6 Porque siento que Un corrientazo Es más rico Que esto Un corrientazo Y puede que me llene más Esto Yo vi como que no me llenaba Porque yo como harto Cuando es con almuerzo Almuerzo harto Y no Esto no me llena El precio Si está un poquito elevado Por Pues como por la experiencia Que dan Por solo Esos 3 piezas Entonces pues no 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 brinda tanto El sabor Está rico Está normalito Pero pues Nada más que decir Entonces Ya nos vemos En Medellín Ya me encuentro en el lugar Y me dijeron que también Tenían 3 piezas Así que vamos a ver Ya me encuentro en el lugar Y está muy bonito Quiero que vean Esto si no parece Como el de Bogotá En el techo Tienen discos Aquí no se llama Bandeja paisa Se llama Típico antioqueño Y cuesta 49.500 Espero que por ese precio Me traigan mucho Hola Ya me traen la limonada Y a mi hermana Un jugo de mango Mire Es que en una olleta Quería mostrarles Y viene igualito Al de Bogotá Huevito Carne molida Rellena Arroz Plátano Esto si tiene cara De chorizo Ensalada Aguacate Arepita Los frijoles Y quiero que van Ese chicharrón O sea Ese chicharrón Si está grande Bueno Ya la voy a probar Así que Vamos a ver Igual que allá Con todo Un cucharadón Para todo Está muy rico Ahora vamos Con el segundo piso Que son los frijoles Uf, no Están muy ricos Esto dice Son bolas rojas Pero están Muy ricos En serio Ahora sí Con otra cosa Importante El cielo El paraíso Uf No está muy grande Está muy rico En serio Está muy rico Bueno Ahora sí Voy a comer Y ya les cuento todo Ya terminé Miren Los tres pisos Ahora le voy a ayudar A mi hermana Con el arroz paisa Ya les digo Cómo está este La verdad El arroz paisa Si no se Iguala Al de Bogotá No está tan bueno Hablando ahora sí De la bandeja paisa Estuvo muy rica Como que todos los ingredientes Tienen un sabor En específico Todos tienen un buen sabor Entonces hacía Que combinaran muy bien Los fríjoles Eran como Muy sabor Caseros Porque en Bogotá Yo creo que Como que Los fríjoles Están hechos Se siente el sabor A restaurantes Y como que Hacerlos Porque Por salir del paso Pero acá Los hacen Por querer Dar una experiencia El precio Si está un poquito Más alto Que el de Bogotá 15 mil pesos Más alto Pero siento que Dijo el gordito La experiencia Que brindan acá Es inigualable Porque La tensión Muy buena Los fríjoles El chicharrón El arroz La carne molida Todo Todo Estuvo muy bueno Y una muy buena porción Esto si hubiera llenado En cambio La de Bogotá No llenaba nada También Encontramos la diferencia Del chorizo Y la salchicha Recuerden que En Bogotá Era una salchicha Y no un chorizo Y eso como que Le baja un poquito El estrato En pocas palabras Le baja el sabor A la bandeja Como que no sabe igual Entre todos los usadores Traté de que Las bandejas paisas Fueran igualitas Que tuvieran tres pisos Para compararlas mejor Y en conclusión Estuvo más rica La de Medellín Aquí estuvo más rica Definitivamente Todo estaba más rico Más grande El precio Obviamente Subió un poquito Pero hay que aclarar Que estamos en un sector Un poquito fino Así que muchas gracias Por ver este video Me harían un gran favor Si se suscriben Es gratis Pueden comentar Y darle like Gracias Adiós ¡Gracias!